Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Espete conmigo la mano en el plato, es el que me entregará. Justicia, que salga al gobernador. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el perdedor! ¡Es el hombre Fonso Pilarco! ¡Que salga! Hola, mi nombre es Ariel Rodrigo Luna Estrella, tengo 18 años, en el 2016 que es este año tuve el orgullo, el honor de haber representado el personaje de Jesús de Nazaret en Iztapalapa, la Semana Santa es algo muy hermoso, una experiencia muy hermosa, la cual me llevo en el corazón y que comparto con todos en el año que yo salí de Apóstol, pues mi hermano, bueno la caracterización de Apóstol que yo tenía desde lo que era la peluca, la barba y todo eso, pues era un poco similar a lo que era el principal de hecho mucha gente cuando yo iba en el recorrido decía, mira, o sea señalaba, ¿no? mira, ahí va Jesús y pues ya los niños más que nada decían y ya los papás pues corregían, ¿no? que yo era un Apóstol, entonces él en paz descanse mi hermano, él me dijo pues que consiguiera el personaje principal, en el 2015 pues todavía no cumplía con el requisito de la edad en el 2014 que yo representé a Apóstol, pues él desgraciadamente fallece y pues fue después el objetivo que yo tuve, ¿no? en el 2016 cumplo ya con ese requisito de tener la edad y es donde me digo a mí mismo pues vamos por eso y por ese sueño porque es un sueño no solamente mío, era también de él y se me queda la verdad en el corazón, me dicen pues quedas electo con el personaje principal Rodrigo Roda Estrella, 18 años Roda Estrella, señores 18, 19, 20, 21 votos, señores pues en ese momento me bloqueé la verdad cuando me dicen que eres electo con el personaje como lo compartía lo que tuvo que ver mi hermano, yo estaba muy seguro, yo decía pues tuviste algo que ver pero en ese momento me quedé bloqueado la verdad, o sea toda la gente me aplaudía, pero yo decía pues sentían esa felicidad conmigo, la que yo sentía en ese momento me bloqueé, la verdad no recuerdo en qué momento, cómo fue que entré yo al cuartito donde hay que llenar ya la documentación, esa era tanta la emoción que yo tenía, cuando uno de Honor y Justicia me dice pues llena tus documentos, en ese momento es cuando ya regresa otra vez pues toda la normalidad y donde ya me pregunto, caray, en serio estoy viviendo esto, o sea yo quedé electo con el personaje principal, yo mismo me hacía mis preguntas y estaba nervioso, o sea yo tambaleaba, quería escribir mi nombre y tambaleaba, mis papás entran y los veo a los dos y les enseño un libreto y les digo pues que yo había quedado electo con el personaje principal y pues los dos se voltean a ver entre ellos y ya después les veo sus ojos entre rojos y pues fue ahí donde igual sentí bonito de que sabía que ellos también estaban contentos por porque tenía yo el personaje principal. Bueno pues para mí yo creo que los ensayos fueron muy importantes, lo cual es algo que pues base de la preparación que debí haber llevado para representar el personaje principal, mis compañeros también la compartían también los ensayos, la experiencia conmigo, los apóstoles, pues Viany Beu que fue quien representó a mi madre, también con ella tuve una muy buena conexión más que nada con eso, también ya los asociados, los viejos por así que se los conoce a ellos, pues igual me compartían muchas cosas, pero hubo una cosa muy importante que me decían, muchos te van a decir o te van a venir a decir como lo hagas, pero hazlo como tú lo sientas, vívelo como tú quieras y como tú en realidad sientas el personaje. Padre nuestro, que estás en el cielo, dame conmigo la mano, saludificado, sea tu nombre, la mano que quede en el cielo, ya no soy el Padre nuestro. Justicia, que salga el comedor, justicia, justicia, que salga el comedor, justicia, justicia, que salga el comedor, justicia, 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 justicia. ¿Me vienes a interrumpir el buceo sueño por la mañana a tu juez? ¿Qué quieres? Y los que hable la verdad, que escuchan. Pero ¿qué verdad es esa de la lluvia de las? ¡Despojado! al rey de los judíos un placer la sergencia el falso profeta dinos cuando querés un rey de la crucifixión en el cual yo ya estoy en la cruz en la casa de los ensayos en ese momento en el que estoy crucificado y yo muero en el que digo, padre mío en tus manos encomiendo mi espíritu y yo cierro mis ojos empecé a llorar porque recordé pues obviamente a mi hermano y todo eso pero en ese momento ya no escuchaba yo nada o sea ya no escuchaba lo que seguía o sea los porque aún había parlamentos después de eso pero yo ya no escuchaba nada la verdad yo me lo preguntaba no o sea porque ya no escucho nada o sea me quedaría me quedaré sordo ya en este momento o sea y mis brazos ya no lo sentía la verdad o sea sí tenía la fuerza pero ya no lo sentía el objetivo arrastrar una cruz de 90 kilos aproximadamente desde que me levantaba pues iba a mi trabajo y pues no ya no era lo mismo porque pues gracias a a mis patrones quienes me dieron el permiso de trabajar mediodía y hace mediodía pues ya después iba a comer y subí al cerro de la estrella en donde iniciaba mi preparación como lo digo para ya un arrastre de cruz y no una preparación futbolística que era normalmente lo que yo hacía a la semana que y aparte los domingos cambiar los domingos por ir a jugar fútbol cambiarlos por ensayos y ir a escuchar misa también entonces me cambió eso pero vale la pena valió la pena obviamente y eso es lo que me queda igual las que trabajaron de esta santa con un círculo de la voz de Dios van a ser bendecidas que su trabajo siempre es de Dios de Dios y el Hijo y el Espíritu Santo y los bendecidos un aplauso para los besos y el Espíritu Santo si me ofendí perdón a nuestro Señor la semana santa estamos prohibición mañana domingo de Ramos y hoy por la bendición solemne de la Santa Cruz de todos los elementos de la pasión la corona de espinas la Santa Cruz monumental las vestiduras del que va a representar a Cristo Jesús nuestro Señor bien pues muchas felicidades principalmente a Ariel luna estrella que lo tenemos aquí presente que nuestro Señor lo fortalezca lo ayude le ayude a la fortaleza espiritual que es lo principal y ya lo demás Dios dirá es el que va a ser la representación en el día crucis principal de la tradición de esta palabra muy buenas tardes licenciada Adriana Flores que está delegacional autoridades de este gobierno delegacional y de la Secretaría de Turismo que nos acompañan a todo el público en general y sobre todo a los medios de comunicación gracias por estar esta tarde con nosotros es por ello que en 1994 se constituye como asociación civil el comité organizador de la Semana Santa siendo los asociados fundadores herederos de esta tradición que se lleva a cabo desde el año de 1843 ahora a unas semanas de la 173 representación de Semana Santa podemos afirmar que este comité organizador ha cumplido su objetivo no solo por las declaratorias de patrimonio cultural sino porque cada vez la representación de Iztapalapa logra mayor proyección nacional e internacional quiero aprovechar el espacio para cederle el micrófono a ellos los niños las niñas hola buenas tardes mi nombre es Mariana Rivas tengo 21 años y soy originaria del barrio de San Pablo este año tengo la alegría de representar el papel de Zabaitano hola muy buena tarde tengan todos ustedes señores asistentes licenciada Dina Enguiano señores funcionarios compañeros medios de comunicación mi nombre es Ariel Rodrigo Luna Estrella tengo 18 años soy orgullosamente del barrio de San José y quiero comunicarles y compartirles a todos los vecinos de los 8 barrios de Iztapalapa y de más gente que nos visitan a que vivamos el milagro de un pueblo muchísimas gracias muy buenas tardes tengan todos ustedes mi nombre es Bieniveu Otadeu y Madrid López tengo 19 años y soy originaria del barrio de San Pablo a pocas horas de haber concluido la conmemoración del día de la mujer me enorgullece comentarles que este año tengo el orgullo de representar a la mujer más importante en la historia de todo el mundo a la Virgen María muchas gracias Hola, sean bienvenidos es un honor y un privilegio que nos acompañen en esta tarde mi nombre es Francisco Ledesma Tierra Adentro tengo 35 años soy originaria del barrio de San José y por estos dos años representaré el papel de Júdales Iscariote Hola, buenos días mi nombre es Lucero Montserrat Brugos Flores soy originaria del barrio de San Lucas tengo 21 años y este año con mucha alegría voy a representar el papel de Verónica Buenas tardes mi nombre es Mario Alberto Ramírez Rosas tengo 17 años y soy orgullosamente del barrio de San José este año me tocó representar el papel de Arcángel Gabriel espero y los invito a que vivamos esta pasión con mucha fe y alegría gracias Juan Pablo Ángel Juárez somos los que elaboramos la cruz de Jalera del Cristo de mi padre y ahora lo hacemos nosotros lo hacemos con mucho cariño por el favor para la tradición de esta palabra buenas tardes y la visita del cardenal Norberto Rivera y la visita del papa a México muy importante en la cual pues yo también lo fui a ver lo vi de cerca estuve a escasos 3 metros enfrente de él y una de las cosas que compartí con el cardenal y muy importante es que eso sí se me queda igual en el corazón que yo le decía al cardenal o más bien me sentía yo bendecido por su visita de él al pueblo de Iztapalapa y en el año que yo salí de Cristo entonces él me compartió pues que era una bendición más bien estar a un lado de quien representaba a Jesús entonces yo en ese momento también le respondo pues que que le agradecía por haber aceptado la la invitación de visitar al pueblo de Iztapalapa te pedimos que a todos nos ilumines y nos des fuerza y nos acompañes a todos y cada uno para que este día sea maravilloso te lo pedimos con un Padre nuestro lleno de María Padre de nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase sin la voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos las consecuencias como también nosotros perdónamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y viva de tu mamá amén Dios te sabe María que en la vida gracias Señoras contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios por la señora por nuestros respetadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Madre de Dios que nos permit downloading se Mateo leo la s leo ale ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y aquel de ellos ¿A quién dijeron? Y mi mayor placer tutaj en las horas de agonia Era besar tu divinal frenes Esa de llorar Madre el Seguro Del Santo Cielo de Sendin A morir para un bien de la humanidad ...que no había estado de acuerdo con la de sus judíos y con sus amas. Mujer, dame de beber. ¿Cómo tú, un judío, pide a una mujer de Samaria cuando tu pueblo ha tenido trato con el mío? No tienes con qué sacarla. Y el paso es hondo. Señor, dime, ¿eres por ventura mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Señor, veo que tú eres profeta. Yo sé que viene el Mesías, que se llamará Cristo, y que cuando venga, nos declarará todas las cosas. Yo seré el Mesías, que hablo contigo. Señor de Magdala, la cortesana, es María, la impúdica. ¿Cómo se atreve a llegar hasta aquí? Si este hombre supiera, ¿quién es la mujer que lo toca? Ese perfume, bien podría haberse vendido en 300 denarios, y dárselo a los jóvenes. Sí, muero. Y el día del día que profunda eres de manantial. Inagotable. Ten piedad. Y del lugar que está enfrente de vosotros, y luego que entráis, hallaréis un pollo inotado sobre el clan. Ningún hombre ha subido en él. Desatadme y traédme. ¿Qué más vendes? Buenja niña. ¡Claro! 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 ¡Espito está! ¡Está loco! ¡Espito la casa de la espada! ¡De qué habla ese hombre! Mi casa será llamada casa de la nación. Pero vosotros la habéis hecho. ¡Espito la casa de la nación! ¡Una casa de la nación! ¡Fuera! ¡Fuera de templo! ¡Fuera! ¡Destruí de este templo! ¡Escúchalo, escucha! ¡Escúchalo, escucha! ¡Qué crecía, violeta! ¡Claro loco! ¡Contrañemos! ¡A eso, mujer, es adulterio! ¡Es la verdad! Según la ley de Moisés, nos manda a pelear a la familia. ¡Debe morir! ¿Tú qué respondes a eso? ¡Responde! ¡Ándela! ¡Tenemos otros que se llengan de pecado que arroquen contra ellos a los pies de la piel! ¡Arrójala! 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 ¡Está muy sorprendido! ¡Nunca había visto una moneda! ¡Cómo está! ¡Ale, mira! ¡Ten cuidado! ¡No se la vaya a robar! ¿No la conoce? ¡No conoce una moneda! ¿De quién es la imagen? ¡Y esa inscripción! ¡¿Lo veis?! ¡Den César! ¡Pues dada a César! ¡Lo que es de César! ¡Y a Dios! ¡Lo que es de Dios! ¡Jerusalén! ¡Jerusalén! ¡En la almanía se entremece de dolor! ¡Contemplando tus soberbios muros! ¡Oh ciudad ingrato! ¡A quien tanto he amado y distinguido! 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 Pues para mí las bienaventuranzas es algo, parte importante, porque pues como ahí bien sabíamos, Jesús está con el pueblo, Él les comparte un mensaje, lo cual es la humildad, el que toda la gente que siga por buen camino y más que nada la multiplicación de los panes, sus apóstoles se preguntaban cómo le va a hacer, entonces es donde pues Jesús lo resuelve multiplicando los panes para que toda la gente pudiera comer, porque sabía... ¡Líbranos del mal! ¡Siguramente vayamos a mí! Bienaventurados los que ahora tienen hambre, ¿por qué hartos seréis? Bienaventurados los que ahora lloráis, ¿por qué reiréis? Al que cierren una mejilla, presentadle también la otra. Señor, enséñanos a orar como Juan nos enseñaba. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Maestro, este es un lugar muy alejado, y ya se está haciendo tarde. Despide a toda esta multitud, para que puedan ir a las andeas y granjas cercanas a comprar algo de comer. Tiene mucha razón, Jaime. ¿Darles ustedes de comer? ¿Cómo es posible? Pero, ¿con qué? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar lo suficiente y darle de comer a toda esta gente. No tenemos nada. ¿Cuánta comida tenéis? Aquí hay un niño que en su cesto tiene cinco panes y dos peces. ¿De qué te servirá para toda esta multitud? Nada. Alcánsala. Jesús, maestro, es un gran gusto estar frente a ti. Me han dicho que habéis pedido los alimentos, pero solo tengo estos panes y peces. No te alcanzarán pagando todos estos hombres y mujeres. Mis papás, mis abuelitos, mi hermana y integrantes del comité. Entonces, hace una oración y la señora de la casa, igual importante, que me da la bendición para que empiece todo lo que es, pues, ya mi Semana Santa en el Jueves Santo. El Jueves Santo es un gran gusto estar frente a ti. Gracias. El Jueves Santo es un gran gusto estar frente a ti. Gracias a todos. En la tierra como en el cielo. En verdad. En verdad os digo que uno de vosotros me ha de entregar. el que mete conmigo la mano en el plato seré yo por ventura para le valdrían haber nacido. así. Ven. ¡Muy miserable! ¡Soy! ¡Muy miserable! ¡Soy! y su alma escucha la sangrienta historia de esa raza que quiere salvar. Salud, Rabi, a mi hijo, a quien te pido, Dios te guarde, maestro. Con un beso, entregas al hijo del hombre. Y él es Jesús de Nazaret. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregúntame. Él es que me ha ido a mí. Todo lo que yo les he dicho. Porque yo sabe. Todo lo que yo les he dicho. ¿Por qué niegas que le conoces? Rebeca, tiene razón. Le ocupo, le plomo. Oye, no sus contrañas, no le conozco. El Dios de nuestros mayores, no haga oídos a mis súplicas. Siempre me trajo con ese galileo que decís. Sí, soy yo, Pedro, ante Simón. Rodrigo, parece que sabes que te aprecio mucho. Viste mi apóstol. Y pues no me queda más que siempre que lo disfrutes mucho. Y que son todas estas bendiciones que te ha dado esta representación. Amigo Rodrigo, te deseo lo mejor. Dios está contigo. Ya he visto y es algo muy bonito. Y llega el viernes, en el transcurso de que era la casa de los ensayos a la esplanada. Pues ya la gente se metía también en las escenas, ¿no? Igual en el recorrido pues igual me tiraban, me pisoteaban y todo. Y pues la gente decía que ya me dejaran, que no me pisaran o que no me trataran. ¡Vaya! 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 ¡Vaya la juez! ¿Qué quieres? Que hay delitos a tu salsa, este hombre. ¡Son muchos! ¡Ameros prevejo! ¡Este hombre! ¡Es el hijo del carpintero! ¡José y de María! ¡Ahí lo vives! ¿Qué eres? ¿Dices eso? ¡Por ti mismo! No te lo han dicho todos los pueblos. Hoy ya examinaba a este hombre. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y mi delito ni nos ha dado alguna! ¡Como cae en él! ¡Digna de castigo! ¡Puesto que es de la jurisdicción de Herodes! ¡Llévense! ¡Vaya! Espesantes artorotes. Los agradezco. En que me presentéis a este hombre. A su prodigio. O de los contrarios del rigor de mi cólera. ¡Acercalos aquí! este hombre atado por cordales y sogas ese rojo y por mandato si al momento mismo ha despojado de sus vestiduras está bien está bien Herodes sentencia póngale una ropa blanca tosca y llévela por las calles públicas para que se ha conocido todo oh gente maldita que queréis matar a la imposición yo lo mato de eso a usted y después lo daré por mi cómplate la sentencia y empiezan los azotes y siento ahora si que los primeros varazos los cuales si me dolieron la verdad viene el segundo y en el segundo se ve cuando pues el de los azotes me escupe en la cara y fue ahí donde me entró en sentimiento de decir o entre mi mismo verdaderamente Jesús sufrió todo esto por nosotros por nosotros ojo 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 Salud. ¡Ale, a los judíos! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón. ¡Gracias por ver el video! 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 me empiezan a acomodar la diadema para el micrófono, pero unos nervios que me pusieron hasta temblar, y yo me decía, o sea, lo más fuerte que era jueves y viernes, no se presentaron más bien esos nervios, y en ese momento se estaban presentando, o sea, yo estaba hasta temblando, hasta mis caracterizadores se dieron cuenta, y me decían, pues tranquilo, pues es que ya es lo último, o sea, pues yo decía sí, pero pues no sé por qué estoy así, o sea, hasta temblaba, o sea, yo ponía así mis manos y, o sea, veía mis manos y quería controlarlas, pero no podía, o sea, yo estaba temblando. María, nuestra pérdida ha sido infinita. Pronto se cumplirá los días, con tanto tengas cuidado, a los autores de mi amigo. No, 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 no. La familia de Jesús de Nazaret, ella se la tumba, que tus compañeros custodian. Acompáñanos. Alejandro, vigila el puente, esos sacerdotes, ¿qué piensan que se lo abran del cuerpo de ¿Por qué se han llevado de aquí al cuerpo de mi maestro? ¿Por qué se han llevado de aquí al cuerpo de mi maestro? ¿Por qué se han llevado de aquí al cuerpo de mi maestro? ¿Por qué se han llevado de aquí al cuerpo de mi maestro? ¿Por qué se han llevado de aquí al cuerpo de mi maestro? ¿Por qué se han llevado de aquí al cuerpo de mi maestro? ¿Por qué se han llevado de aquí al cuerpo de mi maestro? ¿Por qué se han llevado de aquí al cuerpo de mi maestro? ¿Por qué se han llevado de aquí al cuerpo de mi maestro? ¿Por qué se han llevado de aquí al cuerpo de mi maestro? ¿Por qué se han llevado de aquí al cuerpo de mi maestro? ¿Por qué se han llevado de aquí al cuerpo de mi maestro? ¿Por qué se han llevado de aquí al cuerpo de mi maestro? ¿Por qué se han llevado de aquí al cuerpo de mi maestro? de los tesoros que guardaré para mí, de lo que viví en esa 173 representación. Y bueno, pues esta es la túnica que utilicé el viernes santo. Esta túnica la voy a guardar para siempre. Obviamente es la que me acompañó el viernes santo. Y pues estas manchas y todo esto que queda aquí, a lo mejor pues es, no es sangre verdadera, pero pues representa la sangre con la que Jesús derramó. Y aquí están los golpes de los azotes, los cuales comentaba y decía que me dolieron y el significado que tuvieron. Bueno y pues ahora quiero agradecer, más que nada, a todos aquellos que me apoyaron, igual a los preparadores físicos, Cristina Peña y Jaime Domínguez, quienes estuvieron también siempre igual conmigo para que todo saliera bien. Todos los compañeros apóstoles, igual gracias por compartir esta experiencia conmigo, por vivirla todos juntos, como se los dije, y igual también a Mario, a Vianiveu también, que representó a María, gracias por haber igual vivido este momento de madre a hijo. Y a todos los que formaron parte de estas 173 representaciones. Una cruz, en esta cruz que decimos que estaban los tres delincuentes. La cruz, en esta cruz, en esta cruz que estaban los tres delincuentes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.